La historia que arruinó a toda una generación de jóvenes regresa, pero las cosas eran diferentes. Desde que la película se volvió un filme de culto, los fans de Scott Pilgrim no paran de llegar. Ya sea que se hayan enamorado de la película, del videojuego, del cómic, o de Ramón, desde las morras únicas y diferentes, hasta los morros que se creen Scott Pilgrim solo por ser ninis y frikis, finalmente ha llegado lo que todo el mundo estaba pidiendo. Una animación en formato anime. ¿Pero esto qué significa? Si viene por parte de Netflix, eso quiere decir que ahora Scott Pilgrim cambiará de color de piel, que Ramón nacerá una feminista radical. ¿Qué significa todo esto? Ok, 10 años han pasado desde que vimos por última vez a Scott. Y el año pasado volvió brevemente en forma de videojuego. Aunque en realidad era una remasterización del videojuego que salió en 2010 también. Para empezar, ¿quiénes están encargados de esta animación? Pues nada más y nada menos que Universal Studio Group, que se encarga de producciones como The Umbrella Academy y Chucky. La animación correría a cargo del estudio Sainsaru, que trajo animes como Super Shiro, Ping Pong y Eizuke. Además, es el mismo escritor, Brian Lee O'Malley, el creador, el único que entiende a sus personajes. Así que no hay mucho de qué temer. ¿O sí? A la fecha no se sabe si el director de la película estará involucrado, pero al ser los mismos productores de la película, lo más probable es que tenga algo que ver. Netflix es bien conocido por hacer buenos animes, como Ultraman, Devilman, Castlevania, pero también por hacer adaptaciones como Umbrella Academy, Cowboy Bebop, que, no me malentiendan, ambas son geniales, pero distan mucho de su material de origen. Creo que una serie animada está más encaminada a lo que para Amazon fue Invincible, una historia fuertemente inspirada en su material de origen, pero que no teme cambiar el orden de los hechos o la apariencia de algunos personajes. Al estar involucrado el creador Brian Lee O'Malley, quizá la historia tome un rumbo similar, ubicada en una época más moderna, donde ya nadie escucha rock, pero que ahora toque en C-pop, porque ya saben, Canadá, o yo qué sé. Pero lo que sí he notado es que los 90 se están volviendo, poco a poco. Un ejemplo es Disney trayendo de regreso la serie de X-Men de los 90s. Y como saben, pues Scott Pilgrim viene fuertemente inspirada de aquellos años, así que no se me hace una mala idea. Netflix, ojo ahí. También es una gran oportunidad para introducir personajes que por falta de tiempo no pudimos ver en la película o solo se mencionan, como es el caso de Lisa Miller. Recordemos también que el cómic es súper exagerado y fácilmente se puede adaptar a este formato de anime. Sobre todo si nos acordamos de las escenas de pelea y el volumen 6, que casi todo es escena de pelea. Yo digo que al ser producción de Sainzaru, veríamos algo similar a lo que fue Eizuken en las partes donde se imaginan las escenas de pelea, con un estilo de animación que no fue del agrado de muchas personas en 2020, pero que a mí me gustó mucho. Iría más encaminado a la comedia, eso sí, no hay duda. Y toda esta información hay que manejarla con pinzas. Según Hollywood Reporter, se habla de que van a trabajar juntos estos estudios y presentarán un piloto. En base a esto, Netflix decidirá si le dan luz verde o se quede en el cajón otros 10 años. Eso sí, calculo que va para largo y no volvamos a saber nada de esto en algunos meses. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Se te hace buena idea? ¿Temas que Netflix la vaya a cagar en algún punto? Déjamelo saber en los comentarios y yo te estaré leyendo, cómo no. Honestamente, creo que podría funcionar. Yo soy Noisy Nerd y nos estamos leyendo en una próxima ocasión. Bye, bye.